Seguirá, Fuerza Régida 7 y 30 ha sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede, llevo a los niños a las 9 El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de, otro día en la oficina Tengo un café de, que no me paga bien, yo llego caminando y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar, el bujito de, yeah Estás soñando con irte al barrio, tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía, que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más con c... pero menos con cura Que era un niño, que locura, esto si es una tortura Te mataste sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que mate 100 años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de, que no me paga bien Yo llego caminando y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar, el bujito de, el bujito de Estás soñando con irte al barrio, tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario Tienes un jefe de, que no te paga bien Tú llegas caminando y en el Mercedes Benz Te tiene de reclutar, el bujito de... Estoy soñando con irme del barrio, tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad, solo me falta el salario Y libertad, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización Ay, trofeo, como siempre lo doy Estás soñando con irte al barrio, tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad, solo me falta el salario Fuerza Régida 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un jefe de... Que no me paga bien Yo llego caminando y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar El bujito de... Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más con c... pero menos con cura Que era un niño que lo cura, esto si es una tortura Te mataste sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que mate 100 años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un jefe de... Que no me paga bien Yo llego caminando y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujito de... El bujito de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de... Que no te paga bien Tú llegas caminando y en el Mercedes Benz Te tiene de reclutar El bujito de... Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Melgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo doy Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Segunda Fuerza Regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un jefe de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Me tiene recluta El bujito de... Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con... Pero menos con cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola, sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Me tiene recluta Me tiene recluta El muy hijo de... El muy hijo de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de... Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en el Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de... Estoy soñando con irte del barrio Tengo todo pa' ser millonario Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Y en el Mercedes Benz Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Se quita Fue, sal, regia Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de... Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con c... Pero menos con cura Que era un niño, que locura Esto sí es una tortura Te mataste sola, sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que mate cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de... El muy hijo de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario Se quira Fue, sal, regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de... Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con... Pero... Menos con cura Que era un día, que locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal Que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de... El muy hijo de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Tienes un jefe de... Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en el Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de... Estoy soñando con irte del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario Seguira Fuerza regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de... Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con... Pero menos con cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de... El muy hijo de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de... Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en el Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de... Estoy soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario La misma cocina La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con... Pero... Menos con cura Que era un día que es locura Esto sí es una tortura Te mataste sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que mate 100 años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de... El muy hijo de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Tienes un jefe de... Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en el Mercedes Benz Y en el Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de... Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Y en el Mercedes Benz Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estos caros la mentalidad Como siempre lo vi Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Yo... Seguira Fuerza... Regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El bujico de... Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con c... Pero menos con cura Que era un día, que locura Esto sí es una tortura Te mata de sola a sola Y no tiene ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que mate tiene años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes-Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de... El muy hijo de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de... Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de... Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Y Libelgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza Régida 7 y 30 Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de... Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con... Pero... Menos con cura Que era un niño que locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de 100 años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de... El muy hijo de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de... Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de... Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Dile y Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo sé Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Seguirá Fuerza Regia 7 y 30 Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un jefe de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Me tiene que reclutar El bujido de... Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con... Pero... Menos con cura Quiero un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de 100 años dura Pero ahí sigue mi exlegro Que no pisa sepultura Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Me tiene que reclutar Me tiene que reclutar El bujido de... El bujido de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de... Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en el Mercedes Benz Te tiene que reclutar El bujido de... Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Y en el Mercedes Benz Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario La misma cocina La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un jefe de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene que reclutar El bujido de... Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con c... Pero... Menos con cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te mataste sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que mate 100 años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene que reclutar Me tiene que reclutar El bujido de... El bujido de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de... Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo sé Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Seguira Fue... Sala... Regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene que reclutar El muy gole... Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con c... Pero... Menos con cura Quiero un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro Que no pisa sepultura Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene que reclutar Me tiene que reclutar El muy gole... El muy gole... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de... Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en el Mercedes Benz Te tiene que reclutar El muy hijo de... Estoy soñando con irte del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Y en el Mercedes Benz Y en el Mercedes Benz Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Seguira Fue San Regio Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas De estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños En las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene que reclutar El muy hijo de... Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con c... Pero menos con cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que mate cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene que reclutar Me tiene que reclutar El muy hijo de... El muy hijo de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario ¡Segira! Fuerza... Fuerza... Regia 7 y 30 Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene que reclutar El muy hijo de... Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con c... Pero menos con cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando ¡Suscríbete! 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 Estoy soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario Pues tus caras la mentalidad, solo te falta el salario Tienes un jefe de p*** que no te paga bien, tú llegas caminando y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar, el muy hijo de p*** Estoy soñando con irme del barrio, tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad, solo me falta el salario Nelly Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización Como siempre lo sé Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad, solo me falta el salario Fuerza Régida Siete y treinta sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede, llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de p***, otro día de p***, otro día en la oficina Tengo un jefe de p*** que no me paga bien, yo llego caminando y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar, el muy hijo de p*** Yeah Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad, solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más con c***, pero menos con cura Que era un niño que lo cura, esto si es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal que mate cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa de cultura Tengo un jefe de p*** que no me paga bien, yo llego caminando y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar, el muy hijo de p*** Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad, solo te falta el salario Tienes un jefe de p*** que no te paga bien, tú llegas caminando y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar, el muy hijo de p*** Estoy soñando con irte del barrio, tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad, solo me falta el salario Dili Belgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad, solo me falta el salario Seguira Fuerza Régida Siete y treinta ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de p*** Otro día en la oficina Tengo un jefe de p*** que no me paga bien Yo llego caminando, hielo en Mercedes-Benz Me tiene de reclutar, el muy hijo de p*** Yeah Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad, solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más con c***, pero menos con cura Que era un niño, que locura, esto si es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que mate 100 años duras Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un jefe de p*** que no me paga bien Yo llego caminando, hielo en Mercedes-Benz Me tiene de reclutar, el muy hijo de p*** Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad, solo te falta el salario Tienes un jefe de p*** que no te paga bien Tú llegas caminando, hielo en Mercedes-Benz Te tiene de reclutar, el muy hijo de p*** Estoy soñando con irme del barrio, tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad, solo me falta el salario Y libertad, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad, solo me falta el salario Gustos caros la mentalidad, solo me falta el salario Gustos caros la mentalidad, solo me falta el salario Se te entrega sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede, llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de... otro día en la oficina Tengo un café de... que no me paga bien Yo llego caminando y en el Mercedes 22... 22... I want a butterfly and plenty of tunes I wanna make the lion and the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move my lover's mood 22... 22... 22... I need a guy who will found you like I'm 22 And so high, brown high, Mr. High, I'm really high I need a guy who will found you like I'm 22 I want a butterfly and plenty of tunes I wanna make the lion and the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move my lover's mood 22... 22... 22... 22... 22... 22... I... need a guy who will found you like I'm 22 22... 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 ¡Gracias! Siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más con c***, pero menos con cura Que era un niño que lo cura, esto sí es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más, al que más te tiene años dura Pero ahí sigue mi exlegro que no pisa sepultura Tengo un café de mí que no me paga bien Yo llego caminando y él es Mercedes-Benz Me tiene de reclutar, me tiene de reclutar El muy hijo de p***, el muy hijo de p*** Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Pus tus caras la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de p*** que no te paga bien Tú llegas caminando y él es Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de p***, el muy hijo de p*** Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caro la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Melgar Nelly Melgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caro la mentalidad Solo me falta el salario Se quita Fuerza rígida Siete y treinta He sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de p*** Otro día en la oficina Tengo un jefe de p*** que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Me tiene de reclutar El budismo de p*** Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con c*** Pero menos con cura Que era un niño que es locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal Que más de cien años duras Pero ahí sigue mi suegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de p*** Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de p*** El muy hijo de p*** Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de p*** Que no te paga bien Tú llegas caminando Tú llegas caminando Y en el Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de p*** Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario Dile y Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de p*** Otro día en la oficina Tengo un café de p*** Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de p*** Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facuras Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con c*** Pero menos con cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí Dicen por ahí que no hay mal Que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de p*** Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de p*** El muy hijo de p*** Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de p*** Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en el Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de p*** Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Y la verdad Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo he Y la verdad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.